Una mente que ha habido una reacción multitudinaria y no ciega como se quiere hacer ver, así de rechazar, sin leer o sin proponer, o sea, veo que hay una reacción acorde a lo que está pasando. Continuamos aquí en la Casa de Gobierno y ustedes seguirán escuchando, por supuesto, la cantidad de autos, de bocinazos que siguen haciéndose escuchar por este no a la reforma de una educación digna. Es una ley que vulnera los derechos que hemos logrado los trabajadores mendocinos a través de años de historia. Todo esto estamos defendiendo, estamos defendiendo toda la educación que hemos logrado construir a lo largo de nuestra historia los ciudadanos y ciudadanas mendocinas. Donde, bueno, cada vez van llegando más personas, se va realizando en realidad la concentración del caravanazo acá, porque desde acá se va a iniciar el caravanazo. De la cárcel de mujeres, contexto de encierro. Considero que lo que está haciendo este gobierno es terrible para los derechos de los trabajadores, para la educación y que en vez de darnos nos están quitando derechos sistemáticamente. Esto es una denuncia también, porque ¿a cuántas escuelas tienen que ir para trabajar? A cinco escuelas, señor. ¡Vamos, Maipú! El sueldo de una maestra hoy es de 23.000 pesos en Mendoza. Es el sueldo más bajo de todo el país. ¿Por qué? Porque desde diciembre, que tenemos sueldo congelado, de diciembre de 2019. Estamos totalmente en contra de esta reforma de ley. Creemos que no hace falta en este momento. Los trabajadores de la educación estamos colapsados. Nuestros alumnos no tienen conectividad. Estamos en luchas mucho mayores y más importantes que una ley nueva en Mendoza. No es correspondiente con la situación. Y además, que un gobierno no cuide la salud, no ponga todos sus esfuerzos, toda su energía en una época de pandemia, en cuidar la salud y desvíe energías, en aprobar una ley de educación, eso ya es algo muy extraño. El sentido común dice, acá hay algo muy extraño y eso fue lo que empezó a alertar a cada docente en su lugar de trabajo. Escuela, esta semana no te puedo decir la cantidad de chicos que tengo con COVID. Entonces, uno dice, y yo voy a estar preocupada por pensar en una ley de educación. No, yo me tengo que dedicar y cuidar las trayectorias de mis estudiantes. Hoy el gobierno pretende imponer esta ley de educación y los estudiantes no tienen un solo espacio para discutir con sus trabajadores de la educación. ¿Qué opinión tienen esas respecto a esta situación? Este Estado mendocino asfixia a la juventud. Una juventud casi recibida de parte del Estado. La beca Progresar en 11 años no se ha pagado. Una ley que desfinancia el sistema educativo es una ley que atenta contra la educación pública, gratuita, que es un derecho y no un servicio. Está llegando a su fin este caravanazo histórico, movilizante, una participación tremenda, tremenda y muy emotiva de los trabajadores y de la educación. El caravanazo de hoy ha sido masivo e histórico durante más de dos horas y media de escuchar bucinazos por toda la ciudad de Mendoza. Lo cual es enorme porque en el marco de la destrucción de la pandemia que tenemos, la dificultad para movilizarnos, las cuestiones sanitarias, volvieron a venir muchos compañeros y compañeras del Este, muchos compañeros y compañeras de Luján y bueno, y todo el Gran Mendoza. Y además, mucha alegría, creo que ha despertado, ha recompuesto mucha moral que venía golpeada y creo que va a quedar un balance muy positivo de esto en el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y ahora una guara muy alta de cómo seguimos. Ahora tendremos que ver cuál es la reacción del gobierno y cómo nosotros seguimos definiendo un plan de acción que no solamente nos permita asegurarnos que el gobierno retire este proyecto absolutamente, sino que abra la paritaria. ¡Gracias!